Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un video de DIY Home Studio con 4 ideas para decorar tu lugar de graduación o también lo puedes usar para decorar tu habitación, tu casa, la sala, lo que sea. Quédate mirando y no te pierdas estas 4 ideas hermosas. Para el primero necesitas un lienzo, si no conseguís puedes usar dos tapas o tapas de cajas y lo pintas el fondo de blanco o el color que te guste y lo reemplazas fácil y económico. Vas a necesitar también una pistola de calor y también vas a necesitar estas florecitas así de plástico, los modelos que consigas y las vas a sacar como lo ves en el video, así de esta manera porque solamente vamos a usar las florcitas. Vamos a colocar en el lienzo todas las florcitas, las vamos a pegar una por una. Lo que hice primero fue más o menos medir y la parte de atrás lo que voy a hacer es ponerle el plástico o el pegamento, mejor dicho, perdón, y lo voy a pegar directamente en el lienzo. También puedes hacer los agueritos y pasar directamente la flor, pero eso es un poquito más peligroso y cuesta un poco más, es mucho más trabajo. Entonces lo que hago es más fácil, más rápido, es pegar una por una en el lienzo. Cuando termino trato de acomodar más o menos las florcitas y también les pegué estos maripositas que la compré en el Dollar Tree, que me salieron en un dólar y las fui pegando para darle un poco de brillo y así queda el primer DIY. Al siguiente DIY, este se iba a necesitar un lienzo más grande lo que mostré primero y también letras, puedes dibujar las letras si se hace más fácil, no puedes conseguir las letras. Yo corté las letras y después lo que hice fue medir más o menos antes de pegarlas como más o menos iba a quedar en el lienzo. Entonces medí, las acomodé primero y después lo que hice fue pegarlas así de esta manera. A mí me pareció más fácil de esta manera, primero pegar una punta y después ir sacando y pegarlos de a poquito. Y tenés que pegar todas las letras y así termina el segundo DIY. Y así finalizamos, fácil, rápido, queda el segundo DIY para decorar. Pasamos al siguiente, al tercero. Este lo agarré también otro lienzo y lo que hice fue dibujar una boca. Usé el dibujo que ven al costado como referencia y dibujé bien una boca. Si querés dibujar otra cosa, eso depende de vos, tus gustos. A mí me gustó este. Bien, lo siguiente que hice fue agarrar y pasarles por los bordes la pistolita caliente con la silicona. Quiero aclarar que esto es opcional porque si no tenés la pistolita de silicona no hace falta que lo haga. Yo lo hice porque para mí se me hizo más fácil después cuando coloqué la brillantina que quede todo más homogéneo y no se caiga brillantina por los costados. Y así tiene que quedar la boca remarcada con la silicona. Y usé plasticola, lo que hice fue poner por adentro y con el hito lo fui resparramando para que no quede tan hinchastrado. Y lo que hice fue agarrar y ponerle brillantina de color violeta a todo, 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 toda la boca por el borde. No adentro solamente el borde, como lo ven así en el labio, mejor dicho. Y lo rellené todo, todo con brillantina. Consejo, dejen secar la brillantina antes de moverlo para que no se salga todo. Después lo que hice fue pintar la parte de adentro. No los dientes, solamente lo que sería lo adentro de la boca, lo pinté todo de negro. Después lo que hice también fue hacerle letras a los costados o en los bordes, mejor dicho, con la palabra make it happen. Y también lo que hice fue pintar las letras de un color metalizado, que sería un color oro metalizado. Y pinté las letras y después a lo último también lo que hice fue remarcarlas con fibrón negro. De esta manera, súper fácil, rápido, queda el número 3. Pasamos al número 4. El número 4 hice un unicornio. Esto no lo muestro porque vos podés elegir lo que quieras. Y como ven, hice líneas a los costados y así de esta manera tiene que quedar. Y después lo que hice también fue pintar línea o rellenar las líneas con colores. Lo pinté de todos los colores que a mí me gustó. Y así más o menos tiene que quedar de esta manera. Y después lo que hice también fue agarrar una microfibra negra y lo remarqué todos los bordes para que se resalte el unicornio y quede súper lindo. También lo que hice fue pintar la parte de dentro de la banderita y remarcar las letras que hice Believe in You. Y así queda el número 4. Para pegarlos en la pared, usé estos ganchitos que vienen con plastiquito que son súper fácil de colocar en la pared. Tampoco te van a dañar la pared o la pintura y no tenés que andar martillando y haciendo algo un poquito peligroso si no tenés práctica y experiencia para hacerlo. Entonces es súper fácil y rápido de hacerlo y no dañas la pared. Y como ven acá hice, marqué más o menos, medí más o menos donde lo quise pegar y agarré y empecé a pegar uno por uno los cuadritos de esta manera. Espero que te hayan gustado estas 4 ideas de decoración que hice. Y si es así no te olvides de darle like al video, de suscríbete al canal si sos nuevo, si no te perdés ninguna de mis videos. Y también de compartirlo en tus redes sociales con tus amigos y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el video y los quiero a todos. Besitos, hasta la próxima. ¡Chau!